Melocotonero. Grandes noticias, guardián. Has acumulado tanta fuerza que el propio Horny ha decidido que es el momento ideal para unirse a ti en primera línea de batalla. La tierra de Melocotonero bulle de energía mágica. Para invocar a tu gran aliado, debes capturar los depósitos de maná de Lord Tiberius. Ellos te aportarán todo el poder que ansía tu negro corazón. Tu hedor maligno ofende mi nariz. Esta tierra fragante te rechaza. Me cercioraré de ello. Tu hedor maligno. Puerta mágica. Ahora tienes suficiente poder para invocar a Horny cuando quieras, pero ten en cuenta que el costo en maná es elevado. Así que encuentra y conquista los depósitos de maná que se encuentran en este reino. Y entonces podrás invocar a Horny para que destroce a ese señor cobarde, aunque bien defendido. Hab Hunt. Quiero verlo. Es el gráfico. Quiero verlo. No, 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 no. No, no. Una nueva especie de criatura ha entrado en tu mazmorra. No, no, no. 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 Una salamandra está descontenta porque no tiene guarida. Tu mazmorra ha sido puesta en tu mazmorra. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Es día de pago! ¡Suscríbete! 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 ¡Has capturado un depósito de maná! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te has apoderado de una sala de guardia enemiga. Una nueva especie de criatura ha entrado en tu mazmorra. Has capturado un depósito de maná. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te has apoderado de un recinto enemigo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Veo que has descubierto un artículo mágico. Te ha sido revelado todo el reino. Es día de pago. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Has capturado un depósito de maná! ¡Suscríbete al canal! 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 Guardia, si no puedes manejar a Korni, una sola boceta lo expulsará de tus dominios. Es día de pago. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te has apoderado de un recinto enemigo! ¡Te has apoderado de suscrímenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ste suscripción! ¡Suscríbete! Una salamandra está descontenta porque no tiene alimento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!